La voz de los 10 mandamientos High Squad is the motherfucking squad L-O-C-U-T-O-R 97 el año, 97, 7 en estación Mira como salen los deseos reprimidos al escuchar esta canción Fala mitze Block clack, a mí se bla, block clack Block clack, a mí se bla, block clack Block clack, a mí se bla, block clack Block clack, a mí se bla Loco cantando nuevamente otra vez Para que aquel se siente y escuche Saque libreta a la piso, papel Y luego de esta idea, venga y se copie Como quiera ya yo lo viste el pre Y en esta rima encendimos el pa Cojo pa' lo que ya ven las mujeres Y al que preguntaba, pues de ahí la sa Finlander y perico fue lo que tome Y un buen sin semilla y ya me siento aire Esto es un clásico, juzguen botones Los primeros que hicimos hardcore regresamos por lo que es de nosotros Y eso es así Yo, 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 hey Los primeros, los primeros, los primeros en utilizar efectos especiales en una canción Han regresado y es sin compasión Imponiendo desagato a todo metegato que ya esté pues en la sintonización Escucha la canción, este circo de underground que día a día voy viendo Es muy pequeño y de mentalidad estrella Y es un hecho que cuando a tarimas suben Todos se van copiando o si no se van siguiendo Lo que traigo es literal para que no haya despecho A mi lado, blanco, maldita y roja y el high squad nation Y es que cambiamos como el vuelta Soy un verdadero en sí Con otro no me compares Porque si no tú vas a morir Y es que soy verdad Hey, no juego, this ain't no game Pues cambiamos como el vuelta Soy un verdadero en sí Lo digo aquí, hey, it was my game Te lo digo en inglés o español Well, well, it was my game Te lo digo así Y it is No hay quien pueda con el locutor y blacobar No hay quien pueda con el locutor y blacobar Por más que hablen y critiquen no pueden parar Por más que hablen y critiquen no pueden parar Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah La mercy, well, well Locutor 97 Es el año Y es que ya me cansé De aquel que me tira No hace lo que hacemos Habla mal y nos critica Le digo a él Será mi pleasure Tirarle como lago y las acecho Y es que en Tarima No hay salida Tirando al resto Yo ahora voy pensiva Y el que me critica Pues no me intimida Lo mío es real Y no hablo mentira Radio TV Mira ropa bien fina Lo mío es alante No come mierdería Y así es la chica Un poco agresiva Estar en la calle Jugar con tu vida Robar matando Pues droga tirando Esto es bien duro Pero hay que afrontarlo Locutor cantando Ya yo el mezclando Pa' que el queje de ti Que siga a mí ir hablando Sea de lo bueno Sea de lo malo Me da igual Me va promocionando Locutor Termina y te incrimina De toda culpa Que tus actos repriman De vuelta a la familia Me llama Mr. Pepin De vuelta a la familia Otra vez con DJ Boy De vuelta a la familia Me llama Mr. Pepin De vuelta a la familia Otra vez con DJ Boy Quizás no tengo trono Quizás no tengo fama Quizás con este disco Mucha gente me aclama Quizás no tengo trono Quizás no tengo fama Quizás con este disco Mucha gente me aclama Quizás llego a la gloria O me hundo en la estoria Donde mucha gente Me quisiera ver caer Quizás pongo a bailar A todo el gorillo, quizás todas las gatas nos quiten los calzoncillos Quizás nos bellaqueen, quizás nos ponen pelo Quizás lo que ella quiere es que le hundamos todos los pelos Quizás no tengo trono, quizás no tengo fama Quizás con este disco mucha gente me aclama Quizás no tengo trono, quizás no tengo fama Quizás con este disco mucha gente me aclama Pero ahora llegué, soy Mr. Baby El hombre que le canta siempre a todas las letizas Quiero que ella mueva, mueva, quiero que culele Quiero que en el party se encienda las mujeres, jere Quiero que ella mueva, mueva, quiero que culele Quiero que en el party se encienda las mujeres, jere Muevete, girl, no parece mover Yo, let's go, no moleste a la mujer así que mueva Porque el party se encienda, soy Mr. Baby Y por eso le gustó, así que mueva Porque el party se encienda, soy Mr. Baby Y por eso le gustó Quizás no tengo trono, quizás no tengo fama Quizás con este disco mucha gente me aclama Quizás no tengo trono, quizás no tengo fama Quizás con este disco, beso Yo no planeo mis planes, siquiera no quiero matarte Como una maquita de dinero, siquiera no quiero cambiarte Se crea mi death, boom, machín Y disparo, mi ratex, y ratex, y ratex T-T-T-Bow, haz que un individuo que reto y ya ni vive Ya tú quieres, que más gente me ponga caliente Como mi gran cañón, flow Camino a Lola, hice tu puente, juegues y paro Yo siempre adelante, tú nunca es frente Voy para arriba y siempre me quita